¡Hola chicas! Ya llegué a México Lindo ¡Vamos a venir a México! Está Alejandro testeando, está tan rico venir a México siempre La familia de Pantalla y H&M Siempre nos tratan bien lindo Les voy a mostrar lo que me tiene aquí en la habitación, miren Ellos son tan divinos, tan delicados como uno, mira Ahí nos tienen el detallito de que vamos a ver la premiere de la película Pero miren los detalles, qué lindo Les voy a mostrar el hotel La habitación que es divina como siempre Este hotel, oh my god Es divino Primero que todo, tiene este magnífico espejo gigante al entrar Y acá pues tenemos el área del toile, el baño Acá está, mira, gigante los techos y todo Lindísimo este hotel La verdad que es uno de mis favoritos, miren el espejo tiene TV Es una chulería, me encanta Y acá, oh my god, miren Todo esto es el área de bañarse allá, cae el agua Como si fuera un spa Siempre, siempre la atención en este hotel es increíble, me encanta Y miren qué camita más rica espera uno aquí La verdad que siempre tratan a uno la familia de pantalla y H&M, uf, de maravilla De maravilla Pues ya yo tengo mi maletica aquí Voy a descansar, estoy súper, súper cansada Me voy a comer mis fresitas con chocolate porque para eso son Y pues, si ustedes creen La abro o no la abro A celebrar que estamos en México Ay, es que no sé porque yo solita Ay, qué importa, no, verdad, qué importa Bueno, voy a relajarme un poquito Este, me tengo que cambiar ahorita para ver qué me pongo Bueno, no sé lo que me voy a poner pero saca la ropa y todo eso Que no esté toda estrujada y tengo que enviar unos gímeros Así que a trabajar y a descansar Bueno, nenas, estoy tan cansada que me ordené esto Porque tenemos cena en la noche Y un juguito verde Y me traje un pancito Amo este espejo que me muestra Completita, completita, completita Pero sí, me voy a empezar a... Me voy a lavar la cara No tengo tanto tiempo así como para elaborarme mucho maquillaje Pero creo que tengo el tiempo Para lavarme la cara rápido Y hacerme unos risitos aquí en la punta Y listo Cambiarnos Pero en este baño hermoso a cualquiera le dan ganas de hacer algo Pero yo espero que esto tiene como que más luz Déjame ver si... No No, no Aquí No Es que mira, están apagadas Tiene que haber más luz ¡Claro! Aquí está la luz El powder Vamos a arreglarnos A no un poquito de cariño Miren, nenas Este es el outfit Es una camisita Tengo otra adentro Y esta que ya se las había mostrado Que me la puse en San Diego Y esta camisita hermosa Como no me tomé foto ni nada Pensé que me la podía poner otra vez ¿Qué ustedes creen? Está chula, ¿verdad? Me encanta Estoy esperando que se vengan a llevar el... ¿Cómo se dice? La mesa de lo que pedí a vos Ya llegó Déjame soltar la cámara Cindy la Regia es la nueva película de pantalla Estará disponible en la plataforma el 14 de febrero Oh my God Morirás de la risa Al igual que me pasó a mi tremenda película Y definitivamente no te la puedes perder Te voy a dejar un link aquí abajito en la descripción de este video Para que puedas ver esta película Llegó la hora de comer Estamos todas aquí Especial para Cindy la Regia Y pues no van a querer Este es el menú Si quieres ver Muy bien Si te gusta Se parece Bueno, te vamos a ver Entonces el menú La película se estrena en Estados Unidos El 14 de febrero Pero el menú se estrena este viernes Este viernes, cuatro de febrero Está muy bonita No lo digo solo porque salgo yo Si salgo yo Mira chula, ¿pero qué quieres hacer con la película? No 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 Tienes todos los costales ricos que hay aquí Estoy tratando de ver cual voy a escoger Pero también está la opción de pedir un mezcal Y a mí me encanta el mezcal Creo que me voy a llevar un mezcal de aquí para allá, para mi casa Una botella Miren chicas, acaba de llegar una cremita de calabaza, se ve divina como la presenta, está bien, bien linda. Mira, ella le está poniendo chapulines, y ella dice que esos son qué? Son grillitos. Sí, grillitos. No, ni rosca. Pero ella sí, mira que rico, se lo come. Pero mira que lindo se ve, el platito con el guacamole, el guacamole. Ahí están los chapulines. Y mira que bonita están las tortillitas. Uy, qué linda. La protagonista. Sienen deliciosas. Gracias. 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 Preciosa. Todas las chulerías que andaban con nosotros. Y yo estoy en cinco. Ay, chicas, estoy bien cansada. Me quiero quitar un poquito de maquillaje que me lavé toda la cara. Pero no me estruje los ojos, porque tengo las pestañas y no quería maltratarlas. Entonces esta área, dije, me la saco con las toallitas. Desmaquillate, está muy guerrero. Pero necesito hacerlo desde un espejo. Les quería mostrar varias cositas. Miren. Primero, estoy enamorada con esto. Chimer. Se llama Chimer Body Oil de Anastasia. Deja ver si enfoca. I love it. Es aceitito para el cuerpo. O sea que cuando te lo eches, no es un líquido. Vas a recibir aceite. ¿Y qué hace el aceite? Pues el aceite hace ver tu piel saludable, fresca y hidratada. Lo que hacen los aceites cuando te pones aceitito. Es muy diferente a ponerte crema. Pero adicional tiene todo ese Chimer. La amo. Colourpop también lanzó un nuevo aceitito también. Me imagino que el de ellos está más económico. Pero no es gold, es blanco. Ahí está listo, es cualquiera. Entonces, para la cara. Este setting spray tiene ya como tres años en el mercado. Creo que tres años. Y me encanta muchísimo. No me lo he acabado porque se me olvida a veces que lo tengo de tantos setting spray que tengo pues regado por la casa. Pero este en particular, de MAC, tiene... No sé si lo puedas apreciar. Tiene brillo también. Todo... Ahí está, ahí lo pueden ver creo. Todo eso está lleno de brillo. Es el Fitzplot. Famosísimo que me encanta. El tipo de rociador es así. Aunque hay veces que me caen gotitas grandes. Y no me gusta cuando me caen gotitas grandes a la cara. Me encanta porque al tener ese glow deja la cara como fresca. Como que radiante. Y eso me gusta mucho. Si a ti te gusta que tu maquillaje no quede todo mate, mate, mate. O muy seco. O si tu cara es seca de por sí. No sé. Si quieres un poco de... Tu cara se vea radiante. Pues esto. Para la cara. Me encanta. No lo uso todo el tiempo porque les digo. Se me olvida. Otra cosa. Este hidratante. De It's Cosmary. Miren como lo tengo. Miren como lo tengo. Ay, tengo como eso en la nariz. Miren como lo tengo. Todo maltratado. Perdí la tapa. De tanto que he viajado y siempre se va conmigo. Miren el nombre. Se llama Confidence in a Gel Lotion. Esta madre para la piel. Es como un... Es un hidratante. Pluming, skin, transforming, bla, bla, bla. Que te hidrata la piel supuestamente por 72 horas. Yo no sé. Pero esto te deja la cara súper rica. Tú sientes como que le estás dando agua a una planta que está mega seca. Esa es tu piel. La planta es la piel. Esto es maravilloso. Este es mi segundo potecito. Ya este se me está acabando. Pero ellos me mandaron otro. Este lo tengo por aquí. Por aquí. Porque va... Cada vez que uno va haciendo pump. Hay algo adentro que se va subiendo. ¿Qué más les iba a enseñar? Sí, porque hoy es el día de enseñarles de las cositas así de la cara que tengo. Esta gente, Dr. Matt, me encanta. Me encantan estas mascarillas. Ya soy muy afortunada que ellos me las mandan. Tienen ácido hidrolónico. Perdón, nunca puedo pronunciar bien esa palabra. Tiene tripédido de cobre. Tiene caviar y placenta. Esto es una maravilla. Dice que te lo dejo solamente de 20 a 30 minutos. Y con el liquidito que queda adentro te lo ponen en el cuello y las manos. Miren mi piel, lo fresca que se ve, lo brillante. Y no es aceitito. Esto es simplemente que mi cara está saludable. No importa que tengamos que poros abiertos, que manchas, que acné. Que una piel se vea saludable es esencial. Porque ya que tenemos esos defectitos, pues que de paso se vea bonita o fresca. Bueno, mi desagradante del momento favorito es este en spray de Dove. Pero el de pepino. Me fascina. Me deja bien fresca. Dice que 48 horas no lo he probado porque yo me baño como dos veces al día. Pero esto a mí me encanta el olor. Me mantiene bien fresca. Dura muchísimo. Y la manera de rociar está genial. No te sientes ahí como que perdón. Siento comezón en la nariz. Y tengo que hacerlo. Así que perdón. Ay, estoy toda hinchada por el vuelo. Y por último, el reparador de Neutrogena. Que este viene siendo como un retinol. Me encanta. Los productos de Neutrogena son de farmacia. O sea, que son económicos. Y son buenos, mujeres. Son buenos. No hay que estarse matando, gastando en dinero en otros productos. Bueno, si lo puedes hacer, genial. O sea, si tienes la bendición, lo puedes hacer genial. Si no, no te mortifiques. Ve a la farmacia. Te recomiendo Neutrogena a ojos cerrados. De verdad. Yo uso todos los productos de Neutrogena. Son muy buenos. Bueno, chicas. Las quiero un montón. Gracias por verme. Mañana hay muchísimo que grabar. Pero no traje el cargador en la cámara. Fue lo único que se me quedó. Nunca se me queda un cargador. Porque es como que las cosas que primero grabo con miedo de que se me vaya a quedar. Voy a ver si Cindy me presta su cargador. Calgo un poquito. Porque mañana vamos a estar juntas. Y a ver si hay algún lugar donde podamos cargar. Y resuelvo para no quedarme sin vlogs para ustedes. Si no, pues grabar desde el celular. Aunque no es lo mismo. No sé. Las quiero. Bye. Bye.